Hola, hola, muy buenos días a todos, mi nombre es Eric Rivera, yo trabajo para la empresa Dubo de Sagrinter El Salvador, en ese caso nosotros somos los representantes más que todos los distribuidores del caso de los acafosas, en el caso tal vez pueden prestar un poco atención, fíjense que nosotros vendemos en el tema de protección de cultivo y aparte vendemos lo que es todo lo de nutrición, más que todo lo que se le está entregando aquí en la parte de Walmart, nosotros somos los que estamos vendiéndole lo que es la semilla de todas las hortalizas, estamos vendiendo más que todo el tema de hortalizas aquí en la zona, nuestra zona representativa más que todo es la zona alta de Morazán, ahí donde nosotros tenemos la mayor parte de hortalizas, de lo que se le está entregando a Walmart. Es muy importante que ustedes hagan esa parte de campo, porque fíjense que nosotros, bueno yo todavía soy estudiante y soy estudiante actual de aquí de la Univo, yo solo soy técnico agrónomo y yo trabajo para la empresa técnica en el caso de Dubo, yo me encargo más que todo y hacer los análisis en campo y andar viendo el tema de hortalizas. Es muy importante que ustedes sepan más que todo, todos los controles de plagas y enfermedades que se dan en los cultivos y más que todo en el tema de nutrición. En el tema de nutrición hay muchos factores, es muy importante saberlos, déjenme decirles que yo quisiera haberlos vistos en el caso de clases, pero ya uno los va a descubrir ya en campo. El tema de nosotros tenemos lo que son los temas de los acafoses. Los acafoses son una línea de hidrosolubles que nosotros estamos manejando, más que todo de alta solubilidad y tienen un poco, más que todo la salinidad nos afecta mucho en el tema del cultivo. En el tema del cultivo la salinidad va relacionado, bueno la conductividad eléctrica va relacionado con la salinidad, que es algo muy importante que ustedes tienen que ver en campo. ¿Por qué se lo digo? Porque en un cultivo nosotros tenemos un cliente que está sembrando, un ejemplo, 15 mil plantas de pepino semanales cada ocho días, entonces igual lo tenemos de chile, que tenemos que entregar chile pimiento a Walmart. Eso lo que queremos decir es que si se nos da un tema de salinidad, nosotros perdemos 15 mil plantas, o sea que perdemos por lo menos dos meses, tres meses de producción a entrega a la empresa. Entonces es algo que lo tienen que tomar muy en cuenta, para eso hay unos aparatos que se deben utilizar en el tema de campo. Al inicio nosotros podemos ver que es muy bonito los cultivos y todo, pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que son los pH que se dan en los suelos, los pH en agua, la naturaleza, son factores que son bastante importantes, no solo a irlos a aplicar. Eso es lo que tiene la empresa Dubues, que se está relacionando con eso. Aparte de que nosotros vendemos una parte de los productos a utilizar, nosotros tomamos, tenemos ahora la nueva tecnología que entramos, bueno, ya estaba, pero nosotros andamos dando en el caso de los ionómetros. Los ionómetros es como para relacionarlos, hacer un muestreo, un análisis de suelo químico. Nosotros vemos las cantidades de potasio, calcio que se encuentran en los suelos para así saber cuánto vamos a suministrar en el suelo. Entonces el tema de nutrición es bastante importante, aquí nosotros lo vemos cuántas cantidades de nitrógeno, cuánto vamos a aplicar de cada una, pero hay veces que nunca lo tomamos en cuenta y solo vamos a aplicar, vamos a comprar un ejemplo a un agroservicio o algún lugar X, un producto, decimos, el tema de mosca blanca creo que es muy importante, entonces nosotros decimos denme un producto, pero aquí en la universidad uno se da cuenta de que también le enseñan todo. Entonces vemos todo el tema de la metamorfosis, entonces ahí nosotros la metamorfosis también nos enseña en qué momento vamos a actuar y en qué momento qué producto vamos a utilizar para poder combatir ese problema. Las sales más completas en el mercado, hay veces que nosotros, un ejemplo, aplicamos nitrato de calcio, aplicamos todas las sales por separadas. Entonces en este caso viene la empresa Composper y viene la empresa Dubwes y fabrican una sal completa, lo único que no le contiene es nitrato de calcio, que lo debemos de aplicar por aparte. Entonces ese es el tema de las sales que nosotros manejamos, siempre tenemos inicio de cultivo, desarrollo de cultivo y producción de cultivo. En el tema de los acafoses es una sal totalmente completa, para decirles que la inicio que nosotros tenemos, que es la 134013, viene alto en foco, es un poco, los costos son un poco más elevados por el tema de foco, pero no necesitan estar comprando en realizador, no necesitan estar comprando todo lo demás. Lo único que, bueno, un ejemplo, se nos presenta a un, ustedes por ejemplo, una cooperativa de pan, que nosotros seamos el técnico, entonces nos quedamos como que no sabemos ni que hacer, entonces tomamos un proyecto pero no sabemos, entonces no sabemos de qué momento actuar. Entonces lo primerito que deben de hacer es ver las cantidades de plantas que tienen. Un ejemplo, un invernadero puede manejarse que cuatro mil plantas, y le van a decir que el tanque tiene por lo menos ocho mil litros. Entonces, a eso vamos nosotros. Vamos a ver primero, a evaluar qué tipo de agua tenemos para ver el tema de dureza, ver el tema de pH, y luego vemos las cantidades de plantas relacionadas al producto. Nosotros manejamos, un ejemplo, lo que les decía, el acapós violeta, ese es el inicio, él es un 134013, él normalmente se andan aplicando dos gramos por planta. Cuando vienen y dicen dos gramos por planta, lo hacemos la multiplicación por las cuatro mil plantas que tienen en el invernadero. Entonces, de esa forma es donde nosotros trabajamos, trabajamos gramos planta. Entonces, venimos y dicen, bueno, tenemos una formulación triple 15, eso en invernadero creo que ningún productor hasta el momento, ninguno lo utiliza. No lo utiliza, ¿por qué? Porque todos hacen por medio, por eso compran el sistema de riego, compran su venturi, compran su filtro. Entonces, tenemos una pila, como les digo, 4 mil litros, ahí nos relacionamos todo lo que son los hidrosolubles que nosotros manejamos. En la mayoría de nosotros, el tema más cerca, Miraflores, el tema de Miraflores están trabajando también con los temas de hidrosolubles. Los hidrosolubles tienen que ser un poco más completos. Entonces, en el caso de las parcelas de aquí, realmente nosotros no pudimos venir al tema de la asistencia, pero ellos también, aquí en la parte, sí manejaron los hidrosolubles. Este año anterior, en la casa de los sandilleros de zona Intipucat, Tierra Blanca, La Unión, se estuvieron manejando el tema de hidrosolubles, pero en pequeñas presentaciones. Entonces, este es como un ancafós en pequeñas presentaciones, basadas a la economía del sandillero. Entonces, lo que vimos en el tema, ahí se siembra un poco más de sentinela. Entonces, vimos una mayor... la dulzura. Nosotros llegamos a un 19.8% grados brit, que eso nos dice una sandía muy dulce. Entonces, todo el tiempo lo vamos a hacer según los parámetros. Si nosotros no tenemos ningún parámetro, por ejemplo, el tema de dureza, un ejemplo, nosotros, en mi caso, yo siempre ando cargando mis cintas para medir mi pH, para medir la dureza del agua. Entonces, esto es muy importante, porque si a mí me lo hubieran dicho cuando igual estaba estudiando, pues en vez de poner saldo, hubiera comprado mejor todos los equipos que ahora me hacen falta. Entonces, en vez de andar en todos los demás lugares, pues yo mejor hubiera empezado a comprar todos los equipos que ahora yo no los tengo. Para decirle un ionómetro, no sé si proveedores tienen ionómetros, un ionómetro vale costando 1.300 dólares por elemento. Un ejemplo, el tema de... para medir potencia, nosotros tenemos 1.200 dólares, 1.300, para medir un elemento. Entonces, es bastante que lo vayamos viendo de esa parte, porque fíjense que nosotros nos estamos quedando con la parte técnica antigua, pero nosotros tenemos que venir a modernizar. Yo me enfrento aquí con ocho empresas más, entregando a Bulma, y realmente con la empresa que más trabaja en el contubo de San Vinter. Porque nosotros tenemos todo el equipo, y aparte tenemos todos los productos específicos para cada cultivo. Si hay un cliente que me dice, vaya un ejemplo, tenemos el foliogol, un producto, un metalaxil que nosotros manejamos con clorotalonil. Son mezclas que no lo manejan las competencias. ¿Por qué? Por el tema de la unión de los dos, un metalaxil con un clorotalonil. Entonces... pero venimos a ver un litro de esto, 60 dólares. Entonces, al ir a ver a un agroservicio, 60 dólares, pues nadie va a querer comprar un producto de eso. Nosotros en la empresa solo vendemos marca. Solo tenemos Bayer, Adama, en el caso de Compu, tenemos toda la parte. En el caso de hortalizas, algunos tal vez siempre hortalizan. Nosotros tenemos toda la parte de semillas séminis, que es una de las semillas más registradas que está aquí en el país. Entonces, en el caso de nutrición, nosotros tenemos toda la línea. Si se fijan, toda la mayor línea es marca Compu. Son una de las marcas más completas de las que están de nutrición. Como les digo, en este caso se les facilita al cliente. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar yendo a mezclar potasio, fósforo, agarran otra mezcla, una libra de tanto, una libra de calcio y todo eso. Sino que esa es una línea más completa que ya le trae nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, boro. Ya viene una forma más completa. En el caso de la... Para darle unas dosificaciones, en el caso de Inicio, nosotros estamos... Estamos en casi todos los lugares de ellos. Nueva Guadalupe creo que se está volviendo bastante hortalizas en el tema de ahí. De la parte de la alcaldía, lo que tienen en la alcaldía ya, los invernaderos. Si nosotros estamos viviendo a visitarlos. Tienen otra línea.